¿Alguna vez has sentido el peso abrumador del poder en tus manos? ¿Has experimentado cómo una decisión aparentemente insignificante puede desencadenar una cascada de consecuencias que alteran el curso de tu vida y la de quienes te rodean? Esta es la historia de un hombre que se enfrentó a ese precipicio, un rey elegido por Dios que sucumbió a la tentación y la lujuria y pagó un precio inimaginable. Mientras nos adentramos en la historia sorprendente de David y Bethsabé, te invito a reflexionar. ¿Qué harías si tuvieras el poder de tomar lo que deseas sin consecuencias aparentes? ¿Cómo reaccionarías si tus acciones más oscuras fueran expuestas ante los ojos de todos? ¿Y cuando todo se derrumbe a tu alrededor, encontrarías la fuerza para levantarte y redimirte? Veámoslo. En las colinas ondulantes de Belén nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. David, el menor de los hijos de Isaí, creció bajo el ardiente sol de Judea, sus manos encallecidas por el callado del pastor, su corazón afinado por las melodías que componía en la soledad de los campos. ¿Quién podría haber imaginado que este joven, de cabellos rojizos y ojos brillantes, sería el elegido de Dios para gobernar a Israel? Pero el Señor, en su infinita sabiduría, no mira la apariencia externa, sino el corazón. Fue así como el profeta Samuel, guiado por la mano divina, llegó a la casa de Isaí. Con el cuerno de aceite en sus manos temblorosas, ungió a David ante la mirada atónita de su familia. El Espíritu del Señor se posó sobre el joven pastor, marcando el inicio de un destino extraordinario. Sin embargo, el camino hacia el trono estaba lejos de ser sencillo. El reinado de Saúl, el primer rey de Israel, se oscurecía bajo la sombra de la desobediencia y la locura. David, convocado a la corte para calmar con su música los demonios que atormentaban al rey, se encontró caminando por un campo minado de celos y conspiraciones. Fue en estos salones de mármol y cedro, donde David aprendió las complejidades del poder y la política. Cada nota de su arpa era una lección, cada mirada de sospecha de Saúl una advertencia. Pero fue en el valle de Ela, frente al gigante Goliat, donde el destino de David se selló ante los ojos de todo Israel. Él, ¿recuerdas la escena? Un joven pastor armado solo con una onda y cinco piedras lisas, enfrentándose a un guerrero curtido en mil batallas. El aire estaba cargado de tensión, el silencio roto solo por las burlas del filisteo y el latido acelerado de los corazones israelitas. Y entonces, en un instante que pareció congelar el tiempo, la piedra voló, encontrando su marca con precisión divina. La caída de Goliat resonó por todo Israel, y con ella la fama de David se extendió como fuego en un campo seco. Las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Pero con la gloria vino el peligro, y David pronto se encontró huyendo por su vida, perseguido por el mismo rey al que una vez sirvió. Primera Samuel 18, 6 a 9. En cuevas oscuras y desiertos inhóspitos, David forjó su carácter. Rodeado de los marginados y desesperados de Israel, aprendió a liderar, a mostrar misericordia, a confiar en Dios en los momentos más oscuros. Y fue en estos años de prueba donde compuso algunos de sus salmos más conmovedores, palabras que aún hoy resuenan en los corazones de millones. Finalmente, tras la caída de Saúl en el monte Gilboa, David ascendió al trono, primero en Hebrón y luego en Jerusalén. El pastor se había convertido en rey, el fugitivo en gobernante. Israel, unificado bajo su mando, floreció como nunca antes. Pero en las sombras del palacio, entre los laureles de la victoria y la opulencia del poder, acechaba una tentación que pondría a prueba el corazón del rey elegido por Dios. Estaba David preparado para enfrentar su desafío más grande, no en el campo de batalla, sino en los recovecos de su propia alma. El sol de la tarde bañaba Jerusalén en un resplandor dorado, sus rayos danzando sobre los tejados de cedro y las piedras blancas de la ciudad de David. Era la época en que los reyes salían a la guerra, pero este año el rey David había decidido quedarse. ¿Fue esta decisión aparentemente inocua el primer paso hacia su caída? ¿O acaso el destino, tejido por manos divinas, ya había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia? Mientras sus ejércitos marchaban hacia tierras lejanas bajo el mando del fiel Joab, David caminaba inquieto por la terraza de su palacio. Sus ojos, que una vez habían avistado leones y osos en los campos de Belén, ahora vagaban sin rumbo por la ciudad que se extendía a sus pies. ¿Qué buscaba el corazón del rey en esa tarde de primavera? Fue entonces cuando la vio. En un patio cercano, bañada por la luz del atardecer, una mujer de belleza extraordinaria se sumergía en las aguas purificadoras del ritual de limpieza. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, caía en cascadas sobre sus hombros. Su piel, suave como el alabastro, brillaba con el resplandor del agua. El corazón de David, que había enfrentado gigantes y conquistados reinos, tembló ante esta visión. ¿Quién era esta mujer que, sin saberlo, había cautivado al rey de Israel con una sola mirada? Su nombre es Betsabe, informó un sirviente, con un tono que mezclaba respeto y aprensión. Es la esposa de Urias elitita, uno de vuestros valientes. Samuel 11.23 Urias elitita, un nombre que David conocía bien, un guerrero leal, uno de los treinta valientes, ahora luchando por Israel en tierras lejanas. Pero en ese momento, esos pensamientos parecían distantes, ahogados por el deseo que crecía en el corazón del rey. ¿Qué batalla se libraba en el alma de David? Por un lado, el conocimiento de la ley de Dios, grabada en su corazón desde su juventud. Por el otro, el poder que emanaba de su corona, la sensación de que nada estaba fuera de su alcance. ¿Acaso no era el ungido del Señor? ¿No había Dios entregado todo Israel en sus manos? Con un gesto, David ordenó que trajeran a Bethsabé ante su presencia. Mientras esperaba, pensó en las consecuencias de sus acciones. ¿O acaso el deseo había nublado ya su juicio, silenciando la voz de la conciencia? Bethsabé entró en la cámara real, su presencia llenando el espacio con una mezcla de belleza y nerviosismo. ¿Qué pensamientos cruzaron por su mente al encontrarse frente al rey de Israel? ¿Temor? ¿Admiración? ¿O acaso una chispa de deseo prohibido? Las palabras intercambiadas en esos momentos se han perdido en el tiempo, pero las acciones que siguieron resonarían a través de los siglos. En una noche de pasión desenfrenada, David y Bethsabé cruzaron una línea que no tenía retorno. El rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, había caído en las redes del adulterio. Mientras la noche envolvía a Jerusalén en su manto oscuro, dos almas se entrelazaban en un abrazo prohibido. Pero en las sombras acechaban las consecuencias de sus actos, listas para emerger y sacudir los cimientos del reino. ¿Cómo pudo David, el compositor de Salmos, el guerrero valiente, caer tan bajo? ¿Y qué precio pagarían él, Bethsabé y todo Israel por esta noche de pasión? Mientras la luna se alzaba sobre las colinas de Judea, testigo silencioso de los secretos de los mortales, una pregunta resonaba en el aire. ¿Puede incluso el más grande de los reyes resistir la tentación cuando el poder se mezcla con el deseo? Y cuando la mañana llegara, trayendo consigo la cruel luz de la realidad, encontrarían David y Bethsabé la fuerza para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Posterior a ello, en el amanecer, se derramaba sobre Jerusalén, sus rayos dorados iluminando una ciudad ajena al drama que se desarrollaba en el corazón de su rey. David, el ungido de Dios, se encontraba atrapado en una red de su propia creación. Las palabras de Bethsabé resonaban en sus oídos como un trueno lejano. ¡Estoy encinta! Dos simples palabras que amenazaban con desmoronar todo lo que David había construido. El peso de la corona, símbolo de gloria, ahora parecía una carga insoportable. ¿Cómo podía el rey de Israel, el ejemplo de rectitud para su pueblo, enfrentar las consecuencias de su momento de debilidad? Curiosamente, en la privacidad de sus aposentos, David se paseaba como león enjaulado. Su mente, que una vez había compuesto los más hermosos salmos, ahora maquinaba planes para encubrir su pecado. ¿Acaso no era él, el estratega que había derrotado a los filisteos? Seguramente podría encontrar una salida a esta situación. Su plan fue tomando forma en su mente. David envió un mensaje urgente al frente de batalla. ¡Envíenme a Urias elitita! Las palabras, aparentemente inocuas, escondían un propósito siniestro. Urias, el valiente guerrero, regresó a Jerusalén sin sospechar que se adentraba en una batalla más peligrosa que cualquier enfrentamiento en el campo. Con la frente alta y el paso firme del soldado leal, se presentó ante su rey. David, el maestro de las palabras, tejió una red de engaños. Con una sonrisa que ocultaba su turbación interna, preguntó a Urias sobre el progreso de la guerra, sobre el bienestar de Joab y las tropas. Pero detrás de cada pregunta, acechaba una intención no oculta. Ve a tu casa, ordenó finalmente David, su voz cargada de una falsa benevolencia. Descansa y disfruta de la compañía de tu esposa. El plan era simple. Si Urias pasaba la noche con Betsabe, el embarazo podría atribuirse a él. 2 Samuel 11, 6 a 9 Pero Urias, en su integridad inquebrantable, rehusó el confort del hogar. 2 Samuel 11, 6 a 10 La lealtad de Urias, que en otro tiempo habría sido motivo de orgullo para el rey, ahora se alzaba como un obstáculo insalvable. Fue entonces cuando la desesperación llevó a David a concebir un plan aún más oscuro. Con manos temblorosas, redactó una carta sellada para Joab. Pongan a Urias en el frente de la batalla, más encarnizada. Luego, retírense de él, para que sea herido y muera. ¿Cómo pudo el dulce salmista, el hombre que una vez perdonó la vida de Saúl, su perseguidor, caer tan bajo? La pluma que había escrito, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora firmaba la sentencia de muerte de un hombre inocente. Urias, el leal soldado, partió de regreso al frente llevando consigo, sin saberlo, su propia sentencia de muerte. La ironía cruel no escapaba a David. El mensajero de su destrucción era el mismo hombre al que había traicionado. Mientras Urias cabalgaba hacia su destino, ¿qué pensamientos atormentaban a David? ¿Remordimiento? ¿Miedo? ¿O acaso un alivio culpable al ver una solución a su dilema? Los días que siguieron fueron una agonía para David. Cada momento de espera era un tormento. Cada mensajero que llegaba a Palacio podía ser portador de la noticia que sellaría su destino. Finalmente, la noticia llegó. Urias había caído en batalla. El plan había funcionado a la perfección, pero ¿a qué costo? David, el rey amado por Dios y por su pueblo, ahora cargaba con el peso del adulterio y del asesinato. Mientras Jerusalén lloraba la pérdida de uno de sus valientes, David se enfrentaba a la oscuridad que había liberado en su alma. ¿Podría el rey ungido por Dios encontrar redención después de caer tan bajo? ¿O acaso el peso de sus acciones lo arrastraría a un abismo del que ni siquiera el elegido del Señor podría escapar? En los pasillos del Palacio Real, un silencio pesado se había instalado. Los sirvientes caminaban de puntillas, temerosos de despertar la ira del rey, cuyo semblante se había ensombrecido en los últimos meses. David, el otrora radiante monarca, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Fue en este ambiente cargado de tensión que el profeta Natán hizo su entrada. Su presencia, siempre respetada, ahora parecía cargar con una autoridad divina que hacía temblar incluso a los guardias más aguerridos. ¿Qué mensaje traería el hombre de Dios en esta ocasión? David, sentado en su trono, observó la aproximación de Natán con una mezcla de respeto y aprensión. ¿Acaso Dios había revelado a su profeta los oscuros secretos que atormentaban el corazón del rey? Natán, con ojos que parecían penetrar hasta el alma, comenzó a hablar. Pero en lugar de una acusación directa, el profeta tejió una historia, una parábola que capturaría la atención del rey y al mismo tiempo serviría como espejo de sus propias acciones. ¿Había en una ciudad dos hombres? Comenzó Natán, su voz resonando en la sala del trono. Uno rico, con numerosos rebaños, y otro pobre, que solo poseía una pequeña cordera que había criado como a una hija. Dos Samuel, doce uno a cuatro. David escuchaba, intrigado. ¿A dónde llevaría esta historia? Un día, el hombre rico recibió a un viajero, continuó Natán. Pero en lugar de tomar de sus propios rebaños para agasajar al huésped, tomó la única oveja del hombre pobre y la preparó para el visitante. La indignación estalló en el corazón de David. ¿Cómo podía alguien cometer tal injusticia? Con el fuego de la rectitud ardiendo en sus ojos, el rey proclamó, Vive el Señor, que el hombre que hizo tal cosa merece la muerte. Deberá pagar cuatro veces el valor de la oveja por haber hecho semejante cosa y no haber tenido compasión. Fue entonces cuando Natán, con una voz que parecía provenir de las profundidades de la eternidad, pronunció las palabras que sacudirían los cimientos del alma de David. Tú eres ese hombre. Dos Samuel, doce siete. El silencio que siguió fue ensordecedor. David, el poderoso rey de Israel, se encontró de repente desnudo ante la verdad de sus acciones. Cada palabra que siguió fue como una flecha certera que atravesaba las defensas que había construido alrededor de su conciencia. Así dice el Señor, el Dios de Israel, continuó Natán. Yo te ungí, rey, sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse sus mujeres en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has menospreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Cada palabra era un martillo que golpeaba el corazón endurecido de David. La magnitud de su pecado, la traición no solo a Urias y a Betsabé, sino a Dios mismo, lo golpeó con una fuerza abrumadora. En ese momento, frente al profeta de Dios y ante la verdad innegable de sus acciones, David se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pronunciaba las palabras que marcarían un punto de inflexión en su vida. He pecado contra el Señor. 2 Samuel 12, 13. Podría haber redención para un pecado tan grande como respondería el Dios de Israel ante la caída de su ungido. La respuesta de Natán traería tanto alivio como una advertencia sombría sobre el futuro. Las palabras de Natán aún resonaban en los pasillos del palacio cuando la primera ola de consecuencias golpeó a la casa de David. El Señor ha perdonado tu pecado. Había dicho el profeta, no morirás. Pero la misericordia divina no significaba ausencia de castigo. Sin embargo, por cuanto con este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12, 14. La sentencia cayó sobre David como un manto de oscuridad. El rey, que una vez había enfrentado a Goliat sin temor, ahora temblaba ante la perspectiva de perder a su hijo. ¿Cómo podría el poderoso monarca de Israel enfrentar esta prueba? Durante siete días y siete noches, David se postró en el suelo, su corona olvidada, su manto real reemplazado por cilicio. Ayunó y suplicó a Dios, sus oraciones mezclándose con lágrimas amargas. Los ancianos de la casa intentaron levantarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El gran rey de Israel, reducido a un hombre quebrantado, luchaba con todas sus fuerzas contra el destino que él mismo había desencadenado. Pero ni siquiera las súplicas del ungido de Dios podían revertir la sentencia divina. Al séptimo día, el niño, fruto de la unión entre David y Betsabé, exhaló su último aliento. El palacio se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos ahogados de los sirvientes. Los consejeros de David, temerosos de informar al rey, susurraban entre sí. ¿Cómo reaccionaría el monarca ante la noticia? Se hundiría aún más en la desesperación. Para sorpresa de todos, David, al percibir la verdad en los rostros sombríos de sus sirvientes, se levantó del suelo. Se lavó, se ungió y cambió sus vestiduras. Con paso firme, se dirigió al tabernáculo del Señor y adoró. Luego regresó al palacio y pidió que le sirvieran comida. Desconcertados, sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. La respuesta de David reveló la profundidad de su entendimiento y su renovada sumisión a la voluntad divina. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba pensando, ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Acaso puedo hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de David. El rey había aceptado el juicio divino y encontrado la fuerza para seguir adelante. Pero las consecuencias de su pecado estaban lejos de terminar. En los años que siguieron, la profecía de Natán se cumplió con una precisión desgarradora. La espada, en efecto, no se apartó de la casa de David. David, el primogénito del rey, Amnón, violó a su media hermana, Tamar, desatando una cadena de venganza y traición que sacudiría los cimientos del reino. Absalón, el hijo favorito de David, vengó el honor de su hermana asesinando a Amnón. David, el conquistador de Jerusalén, se vio obligado a huir de su propia ciudad, sus pies descalzos y su cabeza cubierta en señal de luto mientras subía el monte de los olivos. La guerra civil que siguió desgarró el tejido mismo de Israel, padre e hijo, enfrentados en una batalla que ninguno deseaba realmente ganar. Y cuando la noticia de la muerte de Absalón llegó a oídos de David, el grito desgarrador del rey resonó por todo el campamento. Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! En medio de estas tragedias, David se aferraba a la promesa de Dios, consciente de que cada golpe era parte del castigo profetizado, pero también una oportunidad para la redención. ¿Cómo podría el rey, en medio de tanto dolor, encontrar la fuerza para seguir liderando a su pueblo? ¿Y qué lecciones podría extraer Israel de la caída y el arrepentimiento de su amado rey? El sol se alzaba sobre las colinas de Jerusalén, sus rayos iluminando una ciudad sumida en la incertidumbre. En los mercados y callejones, los susurros se propagaban como fuego en un campo seco. ¿Absalón, el hijo del rey David, había declarado su intención de tomar el trono? ¿Cómo había llegado Israel a este punto? La semilla de la discordia se había plantado años atrás, con el pecado de David contra Urias y Betsabé. Desde entonces, la casa real se había visto sacudida por una serie de tragedias y escándalos que habían erosionado la confianza del pueblo en su rey. Absalón, con su cabellera dorada y su porte majestuoso, se había convertido en el símbolo de una nueva esperanza para muchos israelitas. Durante años, se había colocado estratégicamente a las puertas de la ciudad, ofreciendo oídos compasivos a las quejas del pueblo y prometiendo justicia si alguna vez llegaba al poder. ¡Oh, si yo fuera juez en la tierra! exclamaba con fingida humildad. Todo hombre que tuviera pleito o causa vendría a mí, y yo le haría justicia. Poco a poco, Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Su carisma, combinado con el descontento creciente hacia el reinado de David, creó un caldo de cultivo perfecto para la rebelión. El día que Absalón se proclamó rey en Hebrón, el corazón de David se quebró. El hombre que una vez había perdonado a su perseguidor Saúl, ahora se enfrentaba a la traición de su propio hijo. La noticia llegó al palacio como un trueno. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. En un momento de claridad dolorosa, David comprendió que esta era otra consecuencia de su pecado, el cumplimiento de la profecía de Natán. De tu propia casa, levantaré el mal contra ti. Con el corazón pesado pero resuelto, el rey tomó una decisión que sacudió a toda Jerusalén. Huir de la ciudad. La escena era desgarradora. El gran rey David, el conquistador de Goliat, el unificador de Israel, ahora salía de Jerusalén con la cabeza cubierta y los pies descalzos, símbolo de luto y humillación. Sus siervos fieles y seiscientos guerreros jeteos lo seguían, mientras el pueblo lloraba a gran voz. Mientras cruzaban el torrente de Cedrón, David se encontró con Sadoc y los levitas que llevaban el arca del pacto. En un acto de profunda fe y humildad, el rey ordenó, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me permitirá verla y ver su morada. Y si Él dice, no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. 2 Samuel 15, 25 a 26 Esta declaración revelaba el corazón transformado de David. Ya no era el rey orgulloso que había tomado lo que deseaba sin considerar las consecuencias. Ahora, en medio de la adversidad, se sometía completamente a la voluntad de Dios. El ascenso al Monte de los Olivos fue un camino de lágrimas y reflexión. David, con los pies sangrando y el corazón roto, compuso uno de sus salmos más conmovedores. Señor, como se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Pero Tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón entraba triunfante. El palacio que una vez había sido el hogar de su infancia, ahora se convertía en el centro de su poder usurpado. Siguiendo el consejo del astuto Aitofel, Absalón tomó públicamente las concubinas de su padre. Un acto que simbolizaba su total ruptura con David y su reclamo definitivo al trono. Israel se encontraba dividido. Familias, tribus y ciudades se veían obligadas a elegir entre el rey ungido por Dios y el príncipe carismático que prometía un nuevo comienzo. La guerra civil parecía inevitable. En medio de este caos, una pregunta resonaba en los corazones de todos los israelitas. ¿Cómo podía la nación elegida por Dios haber caído en tal estado de confusión y conflicto? ¿Y qué elección debían aprender de la caída de David y la rebelión de Absalón? Mientras el sol se ponía sobre un Israel dividido, el destino de la nación pendía de un hilo. La batalla que se avecinaba no sólo decidiría quién se sentaría en el trono, sino también el futuro mismo del pueblo escogido por Dios. En la oscuridad de una cueva, lejos del esplendor de su palacio en Jerusalén, David se encontraba sólo con sus pensamientos y su Dios. El peso de sus pecados y las consecuencias de sus acciones lo habían llevado a este momento de profunda introspección y arrepentimiento. Fue aquí, en las profundidades de su dolor y remordimiento, donde nacieron algunos de los salmos más conmovedores y transformadores de la historia. Con manos temblorosas y corazón contrito, David tomó su arpa. Las notas que surgieron no eran las melodías triunfantes de un rey victorioso, sino los lamentos de un hombre quebrantado ante su creador. Así comenzó el Salmo 51, una confesión desgarradora y una súplica por la misericordia divina. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, versículo 1 a 2. Cada palabra era como una gota de sangre de su alma herida. David no buscaba excusas ni intentaba minimizar sus acciones. Reconocía la profundidad de su transgresión y la justicia del juicio divino. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 4. En estos versos vemos a un David muy diferente del joven pastor que enfrentó a Goliat o del rey victorioso que conquistó Jerusalén. Este es un hombre que ha tocado fondo, que ha visto la oscuridad de su propio corazón y clama por renovación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Salmo 51, 10 a 12. Pero incluso en medio de su angustia, David no pierde de vista el propósito más amplio de su vida y su reinado. Comprende que su restauración no es solo para su beneficio personal, sino para el bien de todo Israel. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, 12 a 13. A medida que las palabras fluían, David sentía como si un peso se levantara de sus hombros. No era el fin de sus pruebas, pero era el comienzo de su restauración espiritual. En otros salmos compuestos durante este periodo turbulento, vemos a David luchando con la realidad de sus circunstancias, pero siempre volviendo a la fidelidad de Dios. En el Salmo 3, escrito cuando huía de Absalón, proclama, Mas tú, Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Salmo 3, 3. Estos salmos no solo fueron un medio de sanación para David, sino que se convirtieron en un tesoro para generaciones futuras. En ellos, los creyentes de todas las épocas han encontrado consuelo, esperanza y un camino hacia el arrepentimiento y la restauración. ¿Qué lecciones podemos extraer de la jornada espiritual de David? ¿Cómo puede el reconocimiento honesto de nuestros fracasos abrir el camino para una relación más profunda con Dios? ¿Y en nuestros momentos más oscuros, podemos, como David, encontrar la fuerza para volver nuestros ojos al cielo y clamar por misericordia? Mientras David luchaba con las consecuencias de sus acciones, una figura emergía de las sombras del escándalo. Betzabé, la mujer que una vez fue objeto de la lujuria del rey, ahora se encontraba en una posición única para influir en el futuro de Israel. ¿Cómo transformaría Betzabé su historia de víctima en una de poder y propósito? Los años habían pasado desde aquella fatídica noche en la terraza. Betzabé, ahora madre de Salomón, había aprendido a navegar las turbias aguas de la corte real. Su belleza, que una vez fue su maldición, ahora se complementaba con una sabiduría adquirida a través del sufrimiento y la observación. En los pasillos del palacio, los susurros crecían. David envejecía, y la cuestión de la sucesión se volvía cada vez más urgente. Adonías, hijo de David con Aguid, se perfilaba como el heredero natural al trono. Apuesto y carismático, Adonías ya se comportaba como si la corona fuera suya. Pero Betzabé recordaba la promesa que David le había hecho años atrás. Su hijo Salomón sería el próximo rey de Israel. ¿Acaso el paso del tiempo y las tragedias que habían golpeado a la familia real, habían borrado esa promesa de la memoria del rey? Con la determinación que sólo una madre puede tener, Betzabé decidió actuar. Guiada por el consejo del profeta Natán, se presentó ante David. La escena era un eco distorsionado de su primer encuentro. Betzabé, una vez más, ante el rey. Pero esta vez no como objeto de deseo, sino como una mujer con una misión. Mi señor, comenzó su voz firme a pesar del temblor en su corazón. ¿No juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? Las palabras de Betzabé despertaron a David de su letargo. El rey, consciente de que esta podría ser su última gran decisión, actuó con rapidez y decisión. Ante la corte reunida, declaró, Vive Dios, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Dios de Israel, diciendo, Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. La coronación de Salomón fue un momento de triunfo, no sólo para el joven príncipe, sino también para Betzabé. La mujer que una vez fue vista como la causa de la caída de David, ahora era honrada como la madre del nuevo rey de Israel. Su viaje desde la vergüenza hasta la redención estaba completo. Curiosamente, el papel de Betzabé en la historia de Israel no terminó con la coronación de su hijo. Como reina madre, se convirtió en una figura de gran influencia en la corte. Salomón, reconociendo la sabiduría de su madre, la honraba públicamente. Cuando Betzabé entraba en la sala del trono, el rey se levantaba para recibirla, inclinándose ante ella y ordenando que se colocara un trono a su derecha. La influencia de Betzabé en el reinado de Salomón fue sutil pero profunda. Muchos vieron en la sabiduría legendaria de Salomón ecos de los consejos de su madre. El libro de Proverbios incluso incluye palabras atribuidas a la madre de Salomón. Posiblemente Betzabé misma. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Que, hijo mío, y que, hijo de mi vientre, y que, hijo de mis votos, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Estas palabras revelan a una mujer que había aprendido duras lecciones sobre el poder y sus peligros. Y que estaba determinada a que su hijo no cometiera los mismos errores que David. La historia de Betzabé es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más oscuras. De ser una víctima de las circunstancias, se convirtió en una figura clave en la historia de la salvación. Su hijo, Salomón, no solo sería el rey más sabio de Israel, sino que también formaría parte de la línea genealógica que llevaría al Mesías. ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de Betzabé? ¿Cómo podemos, como ella, transformar nuestras experiencias dolorosas en sabiduría y propósito? Y en un mundo donde, a menudo, se silencia a las víctimas. ¿Cómo podemos alzar nuestras voces para influir en el curso de la historia? En medio de las turbulencias y tragedias que marcaron el reinado de David, una promesa divina brillaba como un faro de esperanza, iluminando no solo el futuro de Israel, sino el destino de toda la humanidad. Esta promesa, conocida como el pacto davídico, se erigía como un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios, incluso frente a la fragilidad humana. Retrocedamos en el tiempo, a un momento antes de la caída de David, cuando el rey, establecido en su palacio de Cedro, concibió la idea de construir un templo para el arca del pacto. Fue entonces cuando Dios, a través del profeta Natán, pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Dios te hace saber que Él te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. 2 Samuel 7, 12 a 13 Esta promesa, en su magnificencia, trascendía las limitaciones humanas y las circunstancias temporales. Dios no sólo prometía a David una dinastía duradera, sino un reino eterno. ¿Cómo podría cumplirse tal promesa en un mundo marcado por la fugacidad y el cambio? La respuesta yacía más allá del horizonte de la comprensión humana. El pacto apuntaba hacia un futuro rey, un hijo de David, que sería también hijo de Dios. Este rey establecería un reino que no conocería fin, un reino que no sería de este mundo, pero que transformaría este mundo para siempre. A lo largo de los siglos que siguieron, esta promesa se convirtió en el ancla de la esperanza de Israel. En tiempos de prosperidad, recordaba al pueblo su destino divino. En tiempos de adversidad, cuando el trono de David parecía tambalearse o incluso desaparecer, la promesa ardía como una llama inextinguible en el corazón de los fieles. Los profetas, inspirados por el Espíritu de Dios, elaboraron sobre esta promesa. Isaías proclamó, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9, 6 a 7. Jeremías, en tiempos de exilio y desolación, reafirmó la fidelidad de Dios a su pacto. He aquí que vienen días, dice Dios, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23, 5. ¿Pero cómo se cumpliría esta promesa? ¿Cómo podría un descendiente de David, nacido en la pequeña Belén, establecer un reino eterno que abarcara a todas las naciones? La respuesta vendría siglos después, en la figura de Jesús de Nazaret. Nacido de la línea de David, proclamado como el Mesías, Jesús establecería un reino que trascendería las fronteras nacionales y las limitaciones temporales. Su trono no sería un asiento de poder terrenal, sino el corazón de cada creyente. Su reino no se impondría por la fuerza de las armas, sino por el poder transformador del amor y el sacrificio. El cumplimiento del pacto davídico en Jesús nos invita a reflexionar. ¿Cómo entendemos la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas? ¿De qué manera las promesas divinas, que a menudo se cumplen de formas inesperadas, dan forma a nuestra comprensión del propósito y el destino? Las últimas notas del arpa de David se desvanecen en el aire, pero su melodía resuena a través de los siglos. La historia de David y Betsabe, con sus momentos de gloria y de profunda oscuridad, no es sólo un relato de tiempos antiguos, sino un espejo en el que podemos contemplar nuestra propia humanidad. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta saga épica? ¿Cómo se aplican a nuestras vidas, aquí y ahora, en un mundo tan distinto y a la vez tan similar al de David? Primero nos recuerda la fragilidad de la condición humana. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado que desencadenó consecuencias devastadoras. En nuestra era de redes sociales y escrutinio público constante, ¿no vemos acaso ecos de esta verdad en cada escándalo que sacude a nuestros líderes? Sin embargo, la historia no termina en la caída. El arrepentimiento sincero de David y la gracia transformadora de Dios nos ofrecen esperanza. En una cultura que a menudo se deleita en la caída de los poderosos, podemos encontrar el valor para admitir nuestros errores y buscar la redención. La transformación de Betsabe, de víctima a figura de influencia, resuena poderosamente en nuestra época de movimientos por la justicia social y el empoderamiento. Su historia nos desafía a considerar cómo podemos usar nuestras experiencias, incluso las dolorosas, para generar cambios positivos en nuestro entorno. El pacto davídico cumplido de manera inesperada en Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las promesas divinas en nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos cuando Dios obra de maneras que desafían nuestras expectativas? Finalmente, esta historia nos recuerda que nuestras acciones, para bien o para mal, pueden tener repercusiones que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. David nunca supo que su linaje llevaría al Mesías, así como Betsabe no pudo prever el impacto que tendría su hijo Salomón. Entonces, querido lector, te pregunto, ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Cómo tus decisiones, tus caídas y tus triunfos podrían impactar a generaciones futuras? La saga de David y Betsabe nos recuerda que cada uno de nosotros, con nuestras fortalezas y debilidades, somos parte de una narrativa más grande. Que esta historia antigua renueve tu esperanza, desafíe tu complacencia y te inspire a vivir con propósito y gracia. Porque al final, como David, todos estamos escribiendo salmos con nuestras vidas, melodías que podrían resonar mucho después de que hayamos partido. Te invito a quedarte en el canal y seguir viendo muchos más videos. Que Dios te bendiga grandemente.